... ... Lo de la gente es conmovedor Gustavo y lo decía. Es importantísimo que la gente esté metida con el tema del voleibol, con las chicas de la selección de Natalia. Es cierto que no les ha ido bien en el partido con... ...en el partido con Italia, en el partido de ayer con República Dominicana, pero igual la gente en las calles se respira el ambiente del voleibol. Tienen la intención de seguir apoyando, pero uno termina hoy, seguirá jugando, Seguirá jugando porque en este mundial de voleibol Como en todos los demás Se juega hasta el final Se juegan posiciones, se pelea cosas Igual el Perú tiene muchas posibilidades De quedar en un puesto mejor Que en años anteriores Te voy a decir una cosa Algo que he sentido ahorita que he visto Se siente la emoción de ver a mi selección De nuestra selección, no de todos los peruanos Nos acabó de salir a las chicas Y la bandera peruana Y hoy día en fiestas patrias más todavía Este sentimiento patriótico Realmente emociona Cantar el libro nacional hoy día En este campeonato mundial En el día de Perú creo que va a ser Especialmente emocionante para todos nosotros Bienvenidos al decimosexto campeonato mundial juvenil Perú 2011 Partido número 47 Entre Estados Unidos y Perú Antes de los signos por supuesto Viene el calentamiento Con los saques Y con la parte final del calentamiento Están intercambiando Regalos Las internas de las selecciones Seguimos con los gorritos de la marca Perú Sí, los gorritos por parte de Perú Y las... Natalia Un libro de Natalia, claro Solamente Natalia entregó un libro Justamente al técnico de Estados Unidos El de la federación, creo, ¿no? El de la federación, sí señor El de los 100 años Es la historia del volei Que tuvimos oportunidad también de participar De presentarlo hace poco, ¿no? Unos pines y banderines de parte de Estados Unidos Para las chicas de... El volei es cierto El grande le gana al chico siempre Pero yo creo que no hay ni tan grande Ni tan chico en la categoría juvenil Es decir Hay momentos de Perú Donde tú ves a Perú jugando Y dices Este equipo le puede ganar A cualquiera Tuvo un set contra Italia Tuvo un set contra Dominicana Y no lo supo liquidar Creo que contra Estados Unidos Puede pasar lo mismo Si Perú sale al 100% Se trata de cometer menos errores El rival De estar fuerte de la cabeza Y entonces Ese día Puede ser que le ganes A un equipo que es Perú Estados Unidos es superior a Perú Lucha Creo que nadie lo puede discutir Así es Que es muy complicado ganarle Creo que no No vamos a jugarle la ficha Vamos a apostarle a Perú Todos los boletos Pero que se puede Se puede Pero independientemente De lo que pase Perú juegue bien Eso es lo que nos interesa Que Perú juegue bien Y demuestre, ¿no? Eso Pero es un equipo muy Muy de ánimo, Gustavo Y porque pasa que Pasa que a Estados Unidos O a China O a Brasil Le ganas un set Y en el segundo Te lo voltean y te matan Pero Perú tiene que comenzar ganando Para poder creérsela Y sentirse capaces Es verdad Bueno, nos vamos a una pausa Regresamos con los signos Regresamos con toda la fiesta De prototolo Es Frecuencia Latina El canal del voley Volvemos con ustedes El canal del voley Los brazos Vamos a triunfar Un segundo Un segundo Ni en la fiesta Un segundo Está aquí Pues deben o menos o menos ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Ya se había entonado instantes antes el uno de Estados Unidos, luego el de Perú. Y ya está casi todo listo para el inicio de esta transmisión. El polaco Yacina, Gregor Yacina y de Israel, Gantz Eysikovic. Yacina Balacilla. Vamos, chicas, si se puede decir esa banderita. Hay banderas para todos los gustos aquí. Cartulinas con todo. Ha venido gente de provincia también, Gustavo. Es impresionante la gente cómo viene a apoyar, ¿no? En Tujibio me quedé alucinado. La gente venía en buses. Contándome unas historias de apoyo a la selección. Realmente conmovedoras. Aquí en Lima, no hay una excepción, como tú decías, Gerson. Por supuesto, Gustavo. La Natalia dando las arengas correspondientes. Atención que vienen las peruanas. Presentación Perú. Daniel Lurie de Grecerrada, Vivian Baella, Alexandra Bunoz. Gina López arranca. Clariveti Yescan, la capitana. Y la liberó María Fátima Acosta. Las siete de Estados Unidos. Holtus, Hudson, Eckerman, Riff, Wopat. La número cuatro, Lauren Plum. Y Hackman, la número tres. La misma titulara de siempre. Ahí está el sexteto nacional. Uribe, Grecerrada, Vivian Baella, Alexandra Muñoz. Gina López, Clariveti Yescan, la liberó María de Fátima Acosta. Ahí están las norteamericanas. Caglund, la liberó del equipo número tres. Buena defensora, Wopat, ¿no? Estaba con el cuatro tanque, o me equivoco. No, no, no. Plum siempre fue la cuatro y diecisiete, Wopat, sí. La número seis ha sido titular en los partidos anteriores donde está jugando ahora. Santo, hombre. La grandota, la de 1,99. Ella. Se lo usa bastante en los momentos calientes de partidos. Entra, ¿no? Sí. Comenzaremos en instantes Perú-Estados Unidos. Llegamos en vivo, somos Frecuencia Latina. Somos el canal del voley. Va a sacar, pero va a arrancar, pero estamos en fiestas patrias. Y va, en el primer saque, Alexandra Muñoz. Va a sacar Alexandra Muñoz. Felices fiestas a todo el Perú. Aquí va a sacar a Alexandra Muñoz. Aquí va a comenzar Perú-Estados Unidos. Mundial Juvenil de Volleyball Perú-Estados Unidos. Mundial Juvenil de Volleyball Perú 2011. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del voley. Sacó Alexandra Muñoz. Viene Plum. Arma Plum. Responde bien Grecia Herrada. Alexandra Muñoz. Daniela Uribe en lo primero de Perú. Devuelve plan para Estados Unidos. María de Fátima Costa, Alexandra Muñoz. Gina López. Le dio muy fuertes puntos para Estados Unidos. Un balón muy bajo para Gina. No puede pegar ese balón con el cobre bajo. Mía, mía, dice Gina la responsabilidad. Pide disculpas a sus compañeras. Para sacar Eckermann en Estados Unidos. Que comienza ganando el primer set. Aquí va Eckermann. Sacó Eckermann. María de Fátima Costa. Alexandra Muñoz. Levanta Alexandra. Pasó Vivian Baella. Salva Holtus. Metió bien la mano. Riff. Es punto dos para Estados Unidos. Dos Estados Unidos, cero Perú. Se fueron haciendo el cambio de posición Vivian y Daniela. Y me parece que fue muy lento el movimiento. Más allá hay que... Muy lento. No hubo nadie para el bloqueo, ¿no? Hay que mover más rápido que para hacer el cambio tienen que moverse más rápido. Sacó Eckermann. Fuera. Es punto peruano. Uno Perú, dos Estados Unidos. Va Vivian Baella. Va Perú. Dos Estados Unidos, uno Perú. Llegamos a todo el país. Somos frecuencia de la tira. Ya sacó Vivian Baella. Levanta Plum. Cuidado que viene Hudson. Es punto para Estados Unidos. Tres. Tres Estados Unidos, uno Perú. Para sacar... Hudson. Madeline Hudson. Sacó Hudson. Un metro 95 también es enorme, ¿no? Daniela Uribe. Hudson responde. Plum. Arma Plum. Holtus venía. María Costa. Daniela Uribe. Plum. Eckermann. Armó Eckermann. Quiere Estados Unidos. Ahora Perú con Alexandra. Daniela Uribe. Bloqueo norteamericano. Bien Alexandra. Vivian Baella. Grecia errada. Le dio Grecia errada. Levanta Plum. Insistencia norteamericana. Respuesta peruana. Alexandra Grecia errada. Punto peruano. Punto dos para Perú. Dos Perú. Tres Estados Unidos. Hay algo que te he comentado en todo el Mundial. Me gusta cómo está recibiendo Vivian Baella. Un punto bien elaborado. Para sacar Gina López en Perú. Dos Perú. Tres Estados Unidos. Llegamos en vivo. Desde el Coliseo Eduardo Dibos. Estamos en Lima. Aquí Riff. Plum. Venía Wopat. Gina. Alexandra Muñoz. Devuelve Vivian Baella. Plum. Ahora Riff. Pone la mano Gina López. Vivian Baella se esfuerza. Todavía estaba para Perú. Plum. La manda. Bien Vivian. Qué buena recuperación. Vuelve Perú. Daniela Uribe. Mató Daniela. Vivian Baella. Lo vive también Natalia Málaga. Levanta Alexandra. Daniela Uribe. Me dio Daniela apenas afuera. Punto para Estados Unidos. Cuatro Perú dos. Desde el primer agente flotante BSP en el Titicaca. Les deseamos un feliz 28. Banco de Crédito BSP. Perú defendiendo muy bien. Vivian como te digo. Quiero resaltarlo porque creo que a lo largo del Mundial ha sido así. Quien está había ido a salvar una pelota al piso. Y regresó a su posición. Regresó a cinco inmediatamente para defender. Es punto peruano. Se fue largo el saque. Norteamericano va Daniela Uribe. El segundo saque errado de Estados Unidos. Para sacar Daniela Uribe. Tres Perú. Cuatro Estados Unidos. Sacó Daniela Uribe. Levanta Plam. Quería pasarla. Ya estaba Clarivedi Yescas. Ekerman. Daniela Uribe. Vivian Baella. Viene Perú. Grecia errada. Mató muy bien Grecia errada. Punto peruano. Decidió bien Grecia errada. Cuatro iguales. Miren por dónde mete la mano Grecia. Entre las dos bloqueadoras. Que levantan. Que saltan separadas. Segundo punto que les hace igual. Sí. Pegando con bolas separadas. La altura es más o menos la zona de ataque. Entonces es más fácil para ahí de poder meter. Sacó Daniela Uribe. Haglund. Plam. Riff. Bien Perú. Ahora Grecia errada. Alexandra Muñoz. Clarivedi Yescas. Responde Holtus. Plam. Ahora Riff. Bloqueo peruano. Fuera. Es punto. Para Estados Unidos. Cinco Estados Unidos. Cuatro Perú. Que le está peleando en este primer set. Es verdad. Ese es el Perú que quiero ver ahí. Luchando punto a punto. Eso. Que no se me dañe por la superioridad física de Estados Unidos. Vamos a sacar Kelly Riff. Sacó Kelly Riff. Fuera. Punto cinco para Perú. Cinco Perú. Cinco Estados Unidos. Nuestras campeonas del volei han vuelto. Y porque lo bueno siempre vuelve. Regresó nuestro milquito de siempre. Para sacar Grecia errada. Cinco Estados Unidos. Cinco Perú. Llegamos en vivo. Somos Frecuencia a la Tira. Somos el canal del volei. Para sacar Grecia errada. Vamos Perú. Cinco Perú. Cinco Estados Unidos. Sacó Grecia errada. Haglund. Plam. A Wopat. Mató Wopat. Punto. Norteamericano. Seis Estados Unidos. Cinco Perú. Grecia atrás. A pie firme. Tiene que recibir. Si salta la bola va a salir disparada. Ahora va Wopat. Plaza Bea. Orgullosos de ser peruanos. Sacó Wopat. Grecia errada. Alexandra Muñoz la puso ahí. Estaba Holtus. Vivian Baella. Punto peruano. Eso Perú. Mirando la otra cancha. Vivian. Seis Perú. Seis Estados Unidos. Parejo inicio. Primer set. Ahí está la pelota de Vivian Baella. Sacará Clarivet y Yescas. Va la capitana de Perú. Sacó Clarivet y Yescas. Complicó con el saque. Plam. Ekerman. Punto peruano. Siete. Arriba Perú. Siete Perú. Seis Estados Unidos. Viene en el bloqueo Gina. Ahí está la cámara de la net. Con la mano derecha, ¿no? Sacó Clarivet y Yescas. Plam. Ahora Ekerman quería. Se quedaron todas mirando. Punto norteamericano. Fácil. Esos puntos son los que no te pueden pasar. Tienes que estar vivas ahí, pero en el apoyo. Sabes que no te puede pegar ahí. Te molestó Natalia. Va a sacar Loden Plam. Sacó Plam. Ahora María de Fátima Costa. Vivian Baella. La pone Vivian Ekerman. Plam. Levanta Plam. Venía Holtus. Bien. Daniela Uribe. Alexandra Muñoz. Vivian Baella. Punto peruano. Primer tiempo técnico. ¡Qué set! ¡Qué inicio de partido más reñido, parejito! Miren ustedes el marcador. Las olas aquí en la cabina nos salpican. Eso que es la parte alta. Lo bueno es que no vino nuestro amigo. No vino. ¡Qué bueno que no vino! Fiesta patria. Fiesta patria. Gustavo, una toalla, por favor. Me mojaron las olas acá. Guarda que te ahogas. Va a sacar Alexandra Muñoz. Ocho Perú, siete Estados Unidos. Felices fiestas Perú. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del voley. Aquí va a sacar Alexandra Muñoz. Sacó Alexandra Muñoz. Para bien Riff. Plam. Ahora venía Ekerman. Punto norteamericano. Ocho Estados Unidos, ocho Perú. Estaba todo tan bonito y vino esta grandaza. Métale. Flaco, todas son grandazas. Un metro ochenta y nueve Ekerman. Cambio en la selección de Estados Unidos. Al campo la número dieciséis. Andrea McHugh. Se retiró con el número siete. Haley Ekerman. ¿Ah? McHugh. Va a sacar McHugh entonces. Aquí María de Fátima Costa. Daniela Uribe. Gina López. Holtus. Ahora venía. Estados Unidos le dio muy fuerte. Hudson. Es punto nueve para Perú. Nueve Perú, ocho Estados Unidos. Lista Vivian Baella. Vamos Perú. Nueve Perú, ocho Estados Unidos. Para sacar Vivian Baella. Para buscarlo Perú. Sacó Vivian fuera. Punto nueve para Estados Unidos. Tener saquegrado de terreno en el partido. Tres de Estados Unidos. Volvió a la cancha. Wopat. Va a sacar Hudson. Lista Hudson. María de Fátima Costa. Alexandra Muñoz la pone. Grecia Herrada contra el bloqueo. Otra vez Grecia Herrada. Alexandra Muñoz. Grecia Herrada decide. Grecia Herrada. Plan salva. McHugh. Ahora venía Riff. Muy bien Vivian Baella. Alexandra Muñoz. Grecia Herrada bloqueo dentro. Punto diez para Estados Unidos. Diez Estados Unidos. Nueve Perú. Más atenta tiene que estar Gina López. ¿No? Alexandra Muñoz la tuvo que arrimarse. Quedó la placa parada. Y tiene que ser. Estorbó la levantada. En la primera jugada de este punto. Y tiene que. Y tiene que moverse más, ¿no? Que Gina. Es verdad. Para que la sigue el bloqueo. Alexandra Muñoz. Gina López. Punto peruano. Punto diez para Perú. Diez Perú. Diez Estados Unidos. Felices fiestas patrias. Les desea Incafarma. Más salud al mejor precio. Compenso. Para sacar Gina López. No debe cesar el aliento en el Divos. Ya sacó Gina López. La pone Gina López. Riff. Ahora Plum. Levanta Plum. Riff quería matar. No llegó nadie. Punto norteamericano. Once. Estados Unidos. Diez Perú. Llegamos en vivo desde el Coliseo Divos. Antes estuvimos con Brasil tres. China cero. Desde el Gran Chimú de Trujillo. Con Don Miguel Portanova. Denise Fajardo. Y César Cerver en la cancha del Chimú. Sacó fuera. Punto once para Perú. Once Perú. Once Estados Unidos. Va a sacar Daniela Uribe. Mañana tendremos a las seis de la tarde Cuba, Japón y a las ocho Italia, República Dominicana. Ya va a sacar Daniela Uribe. Once iguales. Primer set. Sacó Daniela. Haglund, Plum. Ahora Wopat. Punto norteamericano. Unique. Patrocinador oficial de la selección femenina de volei. Y de las mujeres que sueñan en grande. Haz tus sueños realidad con Unique. Reingreso de la número siete en Estados Unidos. Alamos de Eckerman. Se fue con el número dieciséis. Maquil. Va a sacar Riff. Vivian Baella. Alexandra Muñoz. Levanta Alexandra Grecia Herrada. Bloqueo dentro. Norteamericano. Trece. Estados Unidos. Once Perú. No la dejen irse. Esta fue una recepción más o menos buena. Yo creo que ahí Alexandra fue adoptar por otra. Para hacer otras cosas. No siempre está cuatro. Debe ser una rápida. Atrás o adelante. Sacó Riff. Aquí está Perú. Grecia Herrada. Daniela Uribe. Vivian Baella. Mató Vivian Baella. Haglund. Ahora Plum. Levanta Plum. Eckerman. Buen bloqueo de Alexandra. Alexandra Holtus. Plum. Wopat. Punto norteamericano. Catorce. Catorce. Estados Unidos. Once Perú. Vamos ahí. Hay que juntar. Grecia. Grecia tiene que tratar de saltar a ti. Pero hay un tiempo de batalla. Tiempo Perú. Oportuno, creo, Gerson. Sí, por supuesto. Sentía abajo, ¿no? Sí, sí. Sentía que se estaba sacando peligrosamente Estados Unidos. Escuchemos. Caras caídas. Escuchamos a Grecia. Ese está marcada con dos. Invierte el juego atrás. Tienes a Daniela. ¿No te das cuenta? Tienes tu red. ¿Ah? Piensa rápido, hija. Ah. Tiene dos bloques más altos. No puedes cojas. Juega una corta una vez y le dejas a Grecia sola. La manda para atrás, tiene dos torres adelante. Anteta, todo el tiempo. Tú no vayas con la torrida de la 7. No vayas con la 2. ¡Vamos! Lo que juega, se te baja. ¡Vamos! Pero usted ya va a llegar. Sí, ya. Está bien. Ahí. 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 Efectivamente. Ahí hay que estar luchando. Catorce. Estados Unidos. Once Perú. Hay que pegarle a Estados Unidos deportivamente, quiero decir, ¿no? Mi tío de los timbales ahí, ¿no? Aquí viene Riff. Sacó Riff. Levanta Alexandra Muñoz. Clarivet y Yescas bloqueo. Aquí está Daniela. Insiste Alexandra con Clarivet. Riff. Plam. La pasa Plam. No llegó nadie. Es punto. Estados Unidos. 15. Once Perú. En este primer set. Te arma el tono el tío de los timbales, ¿no? Es fuerte el Plam, ¿no? Sí. Va Riff para sacar. 15 Estados Unidos. Once Perú. María de Fátima Costa. Alexandra arma. Grecia errada lo quiere definir. Holtus. Plam. Ahora. Ahora atrás. Por fuera. Sí, señor. Es punto peruano. 12. 12 Perú. 15 Estados Unidos. Bien, Grecia. En esa. Le pide jugadas rápidas, Natalia. Para variar en ataque. Es la cosa. Ahí va a sacar. Grecia errada. 15 Estados Unidos. 12 Perú. Sacó Grecia errada. Riff. Plam. Ahora Ekerman. Mató Ekerman. Punto peruano. 13 Perú. 15 Estados Unidos. Aguanta Perú. 13 Perú. 15 Estados Unidos. Llegamos en vivo desde el Divos. Estamos frecuencia de la tira. Somos el canal del móvil. ¿Saben quién lo ha marcado todavía en este partido? Dímelo. La máxima anotadora de Perú, Daniel Uribe. No, pues. Plam. Aquí viene Plam. Ekerman. Segundo tiempo técnico. Continuamos con ustedes. A ver cómo ha sido la cosa en este set. La racha la sacó Estados Unidos entre el 12 y el 15. En esos cuatro puntos consecutivos. Son los que le han permitido llegar en ventaja. Ahí hubo una laguna en Perú y Estados Unidos con el todo. A mandar, mandar, mandar. Y se equivocamos mucho. Esas son las rachas que no te puedes permitir. Tienes que estar ahí apretado. Te equivocas uno. Recuperas el siguiente punto. Así es. Entonces en seguida te matan de hecho. Sí. El Perú hace apoyo lateral. Entonces cuando pegan por cuatro los americanos. Y en ese lado está Daniela. Tiene que entrar más al apoyo. No se puede quedar atrás. Ahora viene Alexandra Muñoz. Clarivet y Yescas. Allison que ingresó. Riff Eckerman. Bloqueó a medias. No alcanza Daniela Uribe. Punto 17 para Estados Unidos. En Perú está Lisette Sosa que ingresó. Progresía Rada. Tange. Gracias Gerson Taipe. Va a sacar Allison. Hannah Allison. En los Estados Unidos. Sacó Allison. María de Fátima Costa. Alexandra Muñoz. Es punto 18 para Estados Unidos. Más vivas ahí las americanas. Se viene tocando también. Danay Carranza. Lista. Casaquilla número 13. Va a ingresar por Daniela Uribe. Todo quiere defender Natalia ahora. Dos jugadoras de claro corte defensivo. Como Danay Carranza y Lisette Sosa. Y encima la libero. Sí. Acá no se debe perder ningún balón. Ahora. No muy fuerte. Arriba, ¿no? Tiene que defenderla. Sigue subir mucho. Allison. Danay Carranza la pone en las manos de Alexandra. Clarivet. María de Fátima Costa. Vivian Baella la puso Vivian. Allison. Eckerman. Punto. Peruano. Llevada. Llevada, ¿no? Así como en el barrio. Gerson Taipe. 14, Perú. 18, Estados Unidos. El problema es que el barrio no te la cobro. Tomando Gatorade. Ayudas a construir el centro de alto rendimiento para las chicas del volei. Piconazo había resultado este. Va a sacar Clarivet. No. Y escas. 18, Estados Unidos. 14, Perú. Va a sacar Clarivet. Ahora viene Plum. Eckerman. No se está matando por ahí. Eckerman. Punto. 19 para Estados Unidos. 19, Estados Unidos. 14, Perú. El público se apagó, tanque. 0. Solo en los primeros puntos estuvo aquí en el público. Al tío Timbal, dile que ponga las pilas a la gente. Plum. Lizeth Sosa. Alexandra Muñoz. Ahora Vivian Baella. Bloqueo norteamericano. Eckerman. Levanta Plum. Eckerman ataca. No puede. Anae Carranza es punto. 20 para Estados Unidos. Creo que le va a pedir que toque. Bueno, todavía, ¿sí? Sí. Toca. Bueno, vamos a escuchar el café, ¿ah? Para qué están ustedes. Ah, sí. Para qué están ustedes. Y... Miren las caras que tienen, caramba. Están con miedo a recibir esas bolas. Todo el tiempo yo, yo, yo. No me jodan con el yo. No. Madre, métanse a jugar pelota ahí. ¡Eh, Beto! ¡Eh, Beto! Ahí está Natalia. Natalia es la única técnica, la única entrenadora, ¿no? La única. De los 16 equipos que han venido. Es un mérito, ¿no? Sí. Sacó Plum. Ahora Alexandra Muñoz. Vivian Baella. ¡Eso! ¡Eso Perú! Punto 15 para Perú. 15 Perú, 20 Estados Unidos. Esta noche a las 10. Las noticias más resaltantes en 90 segundos con Mónica Delta. Regresó Daniel Uribe. A la banca Danae Carranza. Vendrá el saque de Alexandra Muñoz. 15 Perú, 20 Estados Unidos. Llegamos en vivo desde el Coliseo de Ivoz. Estamos en Lima. Sacó Alexandra Muñoz. Riff, Plum. Levanta Plum. Venía Ekerman. Muy fácil. Punto norteamericano. 21 Estados Unidos. 15 Perú. Las chicas se están moviendo mucho los brazos para recibir. Entonces la bola sale para cualquier lado. La bola sale para la vida, ¿no? Sí. Va a sacar Ekerman. Espera. Fuera. Punto 16 para Perú. 16 Perú, 21 Estados Unidos. Mañana continúa el volei en Frecuencia Latina. 6 de la tarde, Cuba, Japón. 8 de la noche, Italia, República Dominicana. Somos Frecuencia Latina, somos el canal del volei. Grecia Herrada al campo, se fue el Isepsos en Perú. Va a sacar Vivian Baella. Sacó Vivian, Haglund, Plum, Riff. Punto 22 para Estados Unidos. Le das una pelota para que puedan recibir tranquilas. Te van a matar de todas maneras. Qué fijo, sí. Punto norteamericano. 23 Estados Unidos, 16 Perú. Esta noche a las 11. Cómo fueron vestidos y cómo se comportaron. Un atreviu análisis del cambio de mando al estilo de La Noche es Mía. María de Fátima Costa, Alexandra Muñoz y ahora Daniela Uribe. Punto peruano. 17 Perú. 23 Estados Unidos en este primer set. Es el primero de Daniela. Primero de Daniela, sin lucha. Va Gina López, 17 Perú. 23 Estados Unidos. La gente tiene que despertar en el divo. Sacó Gina, Haglund. Punto peruano, 18. 18 Perú, 23 Estados Unidos. Hay que achicar el margen. Hay que acortar la distancia. Va a sacar Gina López. 18 Perú, 23 Estados Unidos. Felices fiestas, Perú. Aquí va a sacar Gina López. Sacó Gina López. Riff, Plum, levanta Plum. Riff, ahora Perú. Alexandra Daniela Uribe. Punto peruano. Punto Perú, 19. 19 Perú, 23 Estados Unidos. Se desesperó Daniela que la mandó consecutiva. Nos estamos acercando. Vamos, arriba Perú. Tiempo. Sí, tiempo Estados Unidos. Tiempo. Tiempo. Tiempo a Estados Unidos. La seguridad del saque complicando ahí para que en el bloqueo vayas tranquilo. No te distraigas. Tú mira donde haces acá y pégale ahí duro. Bloqueo. Vaya marcando a Daniela, te van a mojar a ti por allá. Está pegando diagonal bien arriba Grecia, tú bien abajo. Bola arriba ella, tú abajo. Tú no te quedes tan atrás porque esa bola va a pasar por encima del bloqueo. Estás te moviendo. Vamos a saltar a pegar por encima. Venga, Ráfaga. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Clarita Natalia, ¿no? Eso sí, no, Lucha. Evidentemente cuando la pelota va por encima del bloqueo la podio tiene que estar más cerquita, ¿no? Claro. Tiene que avanzar un paso adelante. Va a sacar Gina López. Mañana. 19 Perú, 23 Estados Unidos. Sacó Gina López. Riff. Punto. Punto peruano 20. 20 Perú, 23 Estados Unidos. Mañana el volei continúa en Frecuencia Latina. Dos emocionantes partidos. Seis de la tarde, Cuba-Japón. Ocho de la noche, Italia ante la República Dominicana por Frecuencia Latina. Somos el canal del volei. La más aplicada Gina López siempre. El saco es donde lo vieron. Lista Gina López. Sacó Gina Haglund. Blam. La pasa. Gina reacciona bien. Clarivet. Ahora Grecia Rada. Le fue punto 24 para Estados Unidos. Estábamos bien. Qué penita. Había salvado Gina bien. Había reaccionado. Y le pegó con todo Grecia. Pero sin... Quiso asegurar. Sin precisión. Estábamos ahí Luchita. Estábamos muy cerquita. Va a sacar Holtus. María de Fátima Costa. Alexandra Muñoz. Arma para Grecia. Errada. Punto 21 para Perú. 21 Perú. 24 Estados Unidos. Esa es. Hay que jugarle. Hay que hacerle partido. Hay que complicar un poquito. Que se lleven algo. Lucha. Aquí podemos hacer un ace. A ver. Vamos Daniela. Sacó Daniela Uribe. Riff. Blam. Wopat. Nos mató. 25 Estados Unidos. 21 Perú. Ha terminado el primer set. Vamos a la pausa y volvemos. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del gole. Levanta los brazos. Ola. A los brazos. Ola de ganar. Levanta.